Sur de Estados Unidos se ha pronunciado y ha mostrado su preocupación por la injerencia que puede tener Irán, China y Rusia en la región latinoamericana. Sí, en efecto, mire, le ha causado una gran preocupación a Estados Unidos esta alianza de Teherán-Moscú-Bellín, en virtud que está ganando terreno en la colaboración política, militar, en materia económica también, recordemos que es una alianza que en temas demográficos son 1.500 millones de personas los que viven en estas zonas y además estas tres economías juntas representan el 22% del Producto Interno Bruto Mundial, lo cual obviamente preocupa a Estados Unidos, pero más por razones lo ha expresado la jefa del Comando Sur por temas relacionados porque estos países no cooperen con el hemisferio occidental por razones de situación de violación a derechos humanos en sus países, también han manifestado que no son democracias donde el ciudadano les interese de manera profunda y además de eso también han manifestado que no son el mejor ejemplo en materia electoral porque ha dicho que son prácticamente dictaduras donde no hay o no existe esa pluralidad que ellos están proponiendo en América Latina, de tal forma que ha expresado esto la jefa del Comando Sur, es razón a no perder terreno la hegemonía que Estados Unidos geopolíticamente ha tenido en América Latina, en tal motivo creo que ha emprendido una cruzada fuerte Estados Unidos para recuperar a sus socios geopolíticos de América Latina y lógicamente bajo la consigna del respeto a derechos humanos y del respeto a la democracia, en ese sentido ha hecho un llamado de atención para el efecto de que no veamos hacia esas zonas orientales sino que nos quedemos en el hemisferio occidental y sobre todo por la cooperación que tiene Estados Unidos con toda América Latina. Muchísimas gracias al abogado Kenneth Madrid, esta injerencia que Estados Unidos ya no ha visto con buenos ojos de estos países en América Latina. De este punto de la capital yo retorno con ustedes a los estudios.